Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de las Heras y hoy, día 29 de noviembre de 2023, vamos a hacer un nuevo programa de Partido Crece entre líneas con Pedro Manuel González. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo otra vez. Muy bien, primero de todo, gran programa del otro día con Adrián Perales y con Juan José Charro sobre la amnistía. La verdad es que estamos muy satisfechos de ello, sí, para que te voy a engañar, es la verdad. Desde luego, desde luego. Da gusto escuchar a gente que sabe tanto hablando sobre el proyecto de ley de amnistía que ha presentado. Tampoco hace falta saber tanto sin no querer decirlo, porque muchas veces las cosas están a la vista de todos, pero simplemente no interesa, no conviene o no se quieren decir por intereses espurios o por simplemente miedo. Sí, o por intereses personales de determinada. Pues hoy, 29 de noviembre, vamos a comenzar con la portada del país que titula El nuevo portavoz del PP en el Congreso genera recelos en el partido. Criticas a la elección de Tellado, que pertenece al núcleo duro de Feijo. Y en la propia portada aparece la elección de Miguel Tellado como portavoz del PP en el Congreso, ha generado algunas críticas internas en la formación. Dirigentes, exdirigentes y parlamentarios dudan de la idoneidad del diputado por Acoruña. No solo porque pertenezca al núcleo gallego de Alberto Níñez Feijo, sino por su falta de experiencia parlamentaria y por su perfil de fontanero puro y duro, en palabras de un cargo del partido. Pues, bueno, como siempre, en palabras de un cargo del partido, no nos dice en ningún momento en la noticia quién dice que es fontanero puro y duro, pero las palabras están entrecomilladas y partimos de la base de que eso lo ha dicho un miembro del partido. Empezamos por las cloacas del Estado o por Pepe Cotera. Bueno, en primer lugar, es que que es en un estado de partidos como el que tenemos un jefe de un grupo parlamentario, sino un controlador del grupo, es el que levanta los deditos para decir cómo tienen que votar, ¿no? Entonces, oye, pues según estos este es el señor perfecto para esta labor. Por favor, hombre, yo lo que leo o interpreto, teniendo en consideración que el periódico es el país, como una especie de crear la discordia interna o aprovechar o manifestar una discordia interna en el Partido Popular en beneficio de la sardina a la que le rima el ajo al país, ¿no? Eso es lo que primero creo que así se debe de entender. A ver, me ha llamado también la atención en el artículo que hay dentro. Bueno, esto que te he dicho también es que en el subtítulo que dice Cargos del Partido, los dirigentes y diputados dudan de la idoneidad de Miguel Tellado, es que va en esa línea. El país como haciendo intentar ver la debilidad de la oposición o aprovecharla. En el propio texto, luego cuerpo del artículo, dice Tellado despierta recelos en algunos dirigentes que consideran que es un portavoz atípico, porque en realidad se ha dedicado sobre todo en los últimos años al trabajo orgánico. Lo del trabajo orgánico entiendo que no se refiere a que haga bien o mal la digestión del trabajo orgánico, sino como de órgano del partido, como órgano del Estado. Esto enlaza mucho con esa frase que tanto le gusta usar a Núñez Feijó, que es decir que ellos son un partido de Estado y que el PSOE no lo es. Es como si fuera una virtud ser partido de Estado y como si no todos los partidos que se presentan a las elecciones y que tienen representación parlamentaria, los partidos, no las personas, no fueran partidos de Estado. Y es que todos son, en realidad, Feijó lo que hace diciendo eso es reconocer que ellos mismos son órganos del Estado. Lo está reconociendo explícitamente. Y respecto a lo del trabajo orgánico, al fin y al cabo, y si ponemos en conjunción esta concepción de partido de Estado, que es real, en lo que dice Feijó no sabe el alcance realmente de lo que está diciendo, pero es cierto. Y lo peor de todo es que los otros partidos se apresuran a decir no, no, nosotros sí somos partido de Estado, no os preocupéis, todos sois partidos de Estado. Pues al hablar de trabajo orgánico, pues oye, mira, tenemos en conjunción la realidad que desde la democracia orgánica, que era como se denominaba al régimen franquista, hasta la de ahora, no ha habido mucha modificación. Que en aquella democracia orgánica el único órgano del gobierno era el partido único, un partido en el Estado, y en la democracia orgánica del Estado de los partidos son varios partidos, pero también estatales, los que ocupan el poder político. Esto está clarísimo. También, por otro lado, dice que este topo, esta garganta profunda, que no se da su identidad, ni con la que se entrevista el país, dice que Tellado es la persona de la que más se fía a Feijó, con mucha diferencia respecto al siguiente, y luego dice más adelante que es muy leal. Bueno, pues entonces ya vemos aquí nuevamente el concepto de lealtad que tienen todos estos señores, ¿no? Y de esa lealtad, frente a quién se demuestra que es. O más que lealtad, se podría hablar de servilismo, frente al jefe de partido que le pone las listas y que designa su cargo. Pero la lealtad, la lealtad bien entendida en la política y en lo político, debe ser frente al gobernado. Y de esa no existe nada. Aquí lo que se está poniendo de manifiesto es una subordinación de los parlamentarios y de los cargos de los parlamentarios a quien realmente manda, que es el jefecillo de partido. Esta concepción de la política no solo es corrupta en sí misma, sino también corrupta en lo moral, por lo que pervierte del sentido de lealtad, identificando lealtad con lo que realmente es servilismo para la mera supervivencia, ¿no? La lealtad sería bien entendida en un mandato imperativo al elector, pero no al jefe de partido, que además está prohibido por la pseudo-constitución de 78 y que determina que en puridad y siguiendo la lógica jurídica todas las leyes que han emanado de ese parlamento fueran o adolecieran de una nulidad de origen, porque todas ellas son inconstitucionales al obedecer realmente todas ellas al prohibido mandato imperativo de los partidos. Efectivamente. Ahí vamos a tener un fontanero o consolador que lo que va a hacer es encargarse de que todos voten lo que indica. Al fin y al cabo, un diputado hoy en día en las cortes, lo estaba pensando el otro día, sus principales funciones son aplaudir al jefe de su partido cuando hable, a buchear al jefe del partido contrario cuando hable y apretar el botón que le digan. Y a veces en este último se equivocan. Dicen que sí, o votan lo que no quieren. Y efectivamente, cuando hablan de lealtad, a lo que se están refiriendo no es lealtad a sus ideas, ni lealtad, por supuesto, a lo que diga su circunscripción, es fidelidad al líder del partido, que es el que lo coloca ahí, porque es lo de siempre. Y quién te ha elegido para que estés ahí, pues a esa persona te debe. ¿Te ha elegido tu circunscripción o te ha elegido tu líder del partido para que estés más arriba en la lista? Muy interesante lo que has dicho tú, porque además yo me he expresado, y así lo reconozco erróneamente, y tú lo has hecho con corrección, cuando he dicho lealtad al elector. La lealtad sería, no sería su lealtad, sería el cumplimiento del mandato imperativo que tiene, porque la lealtad es a las ideas, efectivamente, como tú muy bien, usando muy correctamente el término has dicho, y la fidelidad es a las personas, ¿no? Esto es la diferencia que existe, y tú lo has precisado ahí exacta y correctamente, mucho mejor que yo. Sí, y exactamente lo que estaba empezando a leer es el final de la noticia, que también me ha parecido a mí muy gracioso, y bueno, ya hemos hablado de la idea de lealtad y de fidelidad, pero cuando dice, pellado es la persona de la que más se fía a Feijó, fiarse, con mucha diferencia sobre el siguiente. Él es de una absoluta lealtad al presidente, es decir, fiel al presidente, como un perro. Fiel al presidente, sí, como un perro. Hay que tener en cuenta que venimos de un partido en el que todo el mundo se acuchilló, y se quitó al presidente, que era Pablo Casado. La pregunta es, ¿quién blinda a Feijó por los suyos de siempre? No se fía de nadie más. Opina un diputado. Un diputado X. Un diputado X, cuyo nombre no se podrá revelar porque será otra más de los secretos de Estado, pero es chocante cuando hablan de la lealtad, cuando simplemente hablan de fidelidad, la que no hubo con Pablo Casado, y hablan de acuchillar, y está entrecomillado, o sea que lo diría esto el diputado anónimo. Pero de todo es que es verdad. Efectivamente, efectivamente, porque esta España sí paga a los traidores, ¿no? Roma no pagaba a los traidores, pero esta España sí. Lo de Moro Muerto Gran Lanzada se lleva muchísimo también, claro. Pablo Casado, pues, de infausto destino, pues, ha quedado para el arroz, ahí, pobrecito. Sí, sí, pero bueno, puede hacer la misma táctica que Rajoy, que es esperar, esperar. Pidocracia sin misericordia con los juguetes rotos del régimen. Esto es una cosa que, vamos, es así. El que cae es pisoteado, pero vamos. Sí, 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 pero bueno, tampoco se le ve luego pidiendo por la calle, ¿sabes? Abrir. No, no, hombre, ya eso es que ya se ha asegurado el colchón vital, ¿no? Pero... Efectivamente, habría que hacer un programa de qué fue de... Sí, 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 exactamente, sí, exacto. Efectivamente. Y no sé si tenías alguna noticia más de... Bueno, hoy el otro tema está claro cuál es. Sí, bueno, aquí, también en lo que me habías pasado antes, esto no sé si es del país, pero decía que los ministros socialistas, Salvo Montero, Bolaños y Puente, renuncian al escaño. Esto, no sé, ¿está bien en el país, Fernando? Sí. Sí, sí. Te digo ahora mismo de dónde lo... de qué página exactamente, por si luego nuestros lectores... Lo que también me pareció interesante lo que ahí dice, porque, bueno, que renuncia al escaño un ministro, es que, como requisito fundamental de la democracia, si hay separación de poderes, es que los ministros no pueden ser... no pueden ser representantes en la Cámara Legislativa, no podrían ser diputados bajo ningún concepto. Esta existencia del Banco Azul en sí mismo es lo que contradice y evidencia la inexistencia de separación de poderes en origen en España, de tal manera que esto que los saquen del Banco Azul o no, oiga, no, si el problema es la mera existencia de un Banco Azul residencial del gobierno en el propio Parlamento, ¿no? Esto es lo que a mí realmente me preocupa. Y, además, en el cuerpo de la noticia habla que, claro, como estos venían en las listas para diputados, resulta que dice que la lista corre y que la lista que más puestos corre será la de Madrid, claro, porque los ministros se intentan poner por la de Madrid para salir seguros en los primeros puestos, digo. Y, claro, esto de que corra la lista a favor de quién, ¿saben los señores electores o votantes a favor de quién corre la lista? ¿Saben ahora que estos señores que supuestamente habían votado no están a quiénes son sus representantes? ¿Alguien lo sabe? ¿Se le puede preguntar a alguien que alguien sea capaz de decirnos que alguien nos diga sin tener que consultar internet y estas cosas? ¿Así quién es a favor de quién ha corrido el puesto? En definitiva, ¿quién es el agraciado representante de su persona cuando estos ministros han hecho que corra la lista? Me parece muy significativo de la realidad misma de la naturaleza del régimen. ¿Qué decía don Antonio García Trevijano? De igual que lo hagan así con estas listas a que no se presenten ninguna listas, que haya simplemente una proporción y que luego cada líder del partido diga yo pongo a esto, yo pongo a esto, yo pongo a esto. Al fin y al cabo eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Determinadas personas rechazan su acta, renuncian a su escaño dicho técnicamente y pasa a los siguientes de la lista. Eso está en la página 16 del país de hoy. Los ministros socialistas salvo Montero, Golaños y Puente renunciarán al escaño y comienza Pedro Sánchez y Yolanda Díaz mantendrán su acta de diputados. Y empieza la noticia con Pedro Sánchez mantiene las viejas costumbres de la legislatura en la que la coalición de gobierno va muy justa de votos la fórmula que viene aplicando desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. La mayoría de ministros del PSOE renunciarán a su acta de diputado y lo harán con carácter inmediato. Sobre tres excepciones, María Jesús Montero y los que hemos dicho ya de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. A mí me gusta este artículo es la última frase es que eso es fantástico a mí me ha encantado la última vez y la comentamos porque es algo apoteósico la apoteosis del régimen y de la prensa vamos es que es algo para caerse de la silla. Paco Salazar secretario general de planificación política en el gabinete del presidente y también con rango de subsecretario fue de cuarto por Sevilla y pone entre paréntesis es incompatible estar entre comillas entre comillas no entre paréntesis entre comillas ahora entre comillas es incompatible estar físicamente y mentalmente en la Moncloa y en el preso en las cúpulas del PSOE y del gobierno. O sea que es incompatible estar físicamente y mentalmente en la Moncloa y en el Congreso habrá que tener cara dura para decir una cosa así o sea lo que lo que no es que sea incompatible sino que lo que es es la negación de la democracia y de la separación de poderes en una frase desgraciadamente no es incompatible estar física y mentalmente sino que directamente estando en la Moncloa estás dictando las leyes y estás en un banco azul en este banco azul diciéndole al mundo entero que el gobierno no es el que legisla así de claro y que la separación de poderes no es tal sino que es una mera división de funciones para aparentar un sistema de equilibrio de poder que es absolutamente inexistente sí pero por ejemplo lo que no dicen es por qué se quedan Rosa Diez y Pedro Sánchez por ejemplo con su acta de diputado o sea claramente están diciendo pertenecemos a los legislativos no es que estemos aquí dando cuentas un día al año como gobierno como hace el presidente de los Estados Unidos cuando habla del Estado de la Unión no, no es que están permanentemente ahí y están permanentemente diciéndole al al parlamento lo que tiene que votar porque las leyes es que se hacen en el consejo de ministros eso es yo no me acto de decir que la ley de educación actual es la ley CELA que la hizo una ministra de educación por eso se llama así por todos por eso llevan el apellido de cada ministro de las leyes la ley CELA lo que tú quieras y la anterior era la LIBERT que era el ministro de educación de Rafa hace un ministro y es con apellido con el apellido del ministro de turno y luego llegan al parlamento y en virtud a los pactos de legislatura que les da la garantía de que esa ley se va a aprobar se aprueba y el Congreso de Diputados representa a la nación representa a los jefes del partido realmente representa la voluntad del presidente del gobierno o de los ministros y los demás lo único que hacen es votar lo que han dicho ellos simplemente para llevarse su parte del poder simplemente al principio de legislatura se hacen el reparto y dicen vale a partir de la que hora tienes tú tu cheque en blanco político ni más ni menos tan sencillo como eso tan sencillo como eso sí y bueno y si es que las noticias como hablan por sí mismas pues yo creo que esta noticia tampoco tenemos que decir mucho más simplemente que pues que dejan su puesto de diputado pues a otro compañero de partido que no sabemos ni quiénes pues las noticias son los que dejan los que dejan el acta pero no es quien viene oye y ¿quién va a ser ahora diputado? ¿qué currículum tiene? ¿qué cosas va a proponer o qué cosas? lo que le digan lo que le diga el jefe de partido va a seguir votando lo que diga el jefe de partido no va a haber ningún cambio ninguno en fin pues y el otro tema de hoy está claro cuál era ¿no? Pedro Manuel que antes me ha adelantado la apertura de la legislatura ¿no? entonces bueno todo lo de siempre a ver yo es que ya venía escuchando en el coche la radio y hablaba Yolanda Díaz diciendo que iban a traer más democracia y yo digo madre mía ¿y esto cómo cómo es esto de la más yo en fin ya uno está un poco inmunizado contra estas cosas y requete vacunado contra las mismas pero no puede evitar el chirrido ¿no? yo aparte de los lugares comunes habituales si quieres te digo cuatro cosas por hacer una pincelada breve de de este de este teatrillo de hoy bueno dice que aquí Pepe y Vox han cesurado al bengol por su discurso partidista y sectario a favor del PSOE pues que va a esperar uno ¿no? si es que la pone el partido del gobierno a mí esta gente como decía el otro día no me acuerdo en qué foro me encanta el PSOE en el sentido de que están en el fuera caretas ¿no? y esto siempre ha sido así lo que pasa es que antes se disimulaba y ahora digamos es totalmente descarado y eso es beneficioso a la hora de enseñar al mundo las barbaridades y aberraciones que son inherentes al sistema institucional no es porque sea mal Armengol que lo es sino porque es malo el sistema o el régimen institucional que la sustente que le permite hacer estas cosas dice Armengol en el discurso que la decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio pues la legitimidad la tendrá en el momento en que en que resulta hay una participación electoral que supera la mitad del censo electoral y solo por eso es una legitimación sobrevenida que no de origen y en la que es importantísimo y estas palabras de Armengol nos ponen de manifiesto la importancia de la abstención de no ir a votar para que no se puedan decir estas cosas a modo de excusa a la apertura de la legislatura luego sobre el tema de la intervención del rey el rey no ha dicho otra cosa que pide al congreso que impulse la mejora de las condiciones de la vida de las personas y esto merece un titular o sea lo mismo estábamos esperando que el rey dijera que esperaba que el congreso impulsara el empeoramiento de las condiciones de la vida de las personas yo de verdad son cosas que también el rey antes ha dicho una cosa interesante Pedro lo de la legitimidad que es algo que hay que decirle tanto a los que están a favor de la amnistía como a los que no y es que todos los que han votado han legitimado lo que ha ocurrido hombre claro ahora mismo el sistema sigue así de vivo porque sigue habiendo una mayoría de españoles que siguen legitimando este sistema votar es legitimar este sistema así de claro independientemente de que haya votado a Vox o haya votado al partido popular y esté completamente en contra de la amnistía porque yo no dudo que haya a lo mejor algún día en el que haya un partido popular o un Vox futuro que sea el que el que haga una amnistía o el que o el que perdone determinados delitos sí señor el rey sigue diciendo continuando diciendo el rey bueno que reivindica el profundo significado de aquel gran pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia o sea no se puede condensar mayores tópicos falsos yo creo que en una sola en una sola frase porque el pacto no fue entre los españoles sino entre los que tenían el poder mandando el dictador y los que querían alcanzarlo estando en la oposición e idearon este régimen del reparto y del consenso como manera de asegurarse que ambos iban a ganar y que ninguno de ellos iba a perder en un sistema de listas proporcionales y sin separación de poderes así que el rey pues bueno pues además dice que el rey da la continuidad a la corona y a la monarquía parlamentaria el rey no sabe lo que es la monarquía parlamentaria porque en una monarquía parlamentaria hay que haber representación y aquí los únicos representados son los partidos políticos no los gobernados otra cosa que me ha llamado la atención de la intervención del rey es cuando dice textualmente cito entrecomillado cada nuevo mandato parlamentario configura un anillo del tronco de nuestra democracia de nuestra democracia hombre se le podía decir que un nuevo eslabón también a la cadena de la esclavitud y de la servidumbre voluntaria porque como no hay democracia ya sabemos y sigue diciendo que para la corona la propia corona simboliza la unidad de España y su permanencia pues eso es por lo que está precisamente en peligro porque si la unidad de España depende de un simple símbolo y no de la inteligencia institucional de instituciones como la representación uninominal por distrito electoral en el legislativo o el presidencialismo en el ejecutivo pues yo prefiero los símbolos obedecen a ficciones no digo que no sean importantes pero en realidad obedecen a ficciones y cuando se trata de algo tan serio y tan grave como garantizar la unidad de España creo que confiarla a símbolos pues es lo que nos lleva a lo de a la situación en la que estamos bueno por hacer un pequeño inciso lo que realmente es preocupante es que los que los que supuestamente los que hacen más ruido supuestamente protegiendo a España son los constitucionalistas que son los monárquicos los que supuestamente están con su buena voluntad obviamente intentando defender el sujeto constituyente están defendiendo una constitución que lo único que está haciendo es destruir a la nación lo único que está haciendo es cada vez tener más competencia a la autonomía cada vez enseñar cosas diferentes en la escuela etcétera y es chocante que los que más quieren defenderla están defendiendo algo que lo está destruyendo exactamente es como el borracho que el alcohólico que para quitarse la resaca lo que hace es enchufarse dos lincotazos de coñac pues esto no quieres más constitución decía don Antonio García Trevijano que que si desarrollas una constitución que una pseudo constitución que no es democrática lo que conseguirás es alejarte en base a la democracia eso es precisamente lo que aquí ocurre lo que hacen es siempre decir que bueno que tiene ligeros defectos o que se está degradando la democracia cuando lo que está ocurriendo es simplemente probar lo que se lleva lo que llevamos diciendo lo que don Antonio García Trevijano ya decía es la clave en los años 90 se está desarrollando la constitución se está desarrollando más pero la constitución no ha cambiado a mí me choca muchísimo cuando hay gente que antes decía que la que la amnistía no era constitucional y ahora dicen que si es constitucional y la constitución del 78 no ha cambiado sigue siendo exacto entonces a mí eso es algo que me choca muchísimo como algo verdad y mentira según interese en un momento político y según la comunicación comuniquen a través de las diferentes plataformas claro es que claro es así y hay otra cosa que también en el discurso también de Armengol es muy significativo de esta separación de poderes porque ¿por qué? ¿por qué la la presidenta del Congreso dice la formación del nuevo gobierno ha necesitado de tiempo diálogo negociación y toma decisiones pero si tú eres presidente del Congreso de los Diputados a ti que no tenías que saber nada ni si ha sido difícil o si ha sido fácil la formación de gobierno en el Ejecutivo o sea quiero decir ¿pero por qué lo sabes? porque como hay separación de poderes estás implicado en ello directamente pero quiero decir que así se pronuncie la presidenta del Congreso la que es creo que es la segunda autoridad o la tercera sí creo que es la segunda autoridad del Estado pues me parece bastante bochondoso ah y luego amigo tenemos a los monarquicanos claro ¿cómo no? diciendo en el Congreso y escuchando el discurso del rey que Podemos trabajará para que haya una república lo antes posible en España ojo con esto ahí es nada o sea esto ya es pues como lo que lo que decía aquel que te miccionan y que está lloviendo ¿no? pues estos monarquicanos de régimen pues es es lo peor vamos es lo peor a tal punto que incluso Puigdemont ha advertido al PSOE que votará con el PP si no hay avances suficientes eso se ha escuchado hoy al representante de Jusper Cataluña decir en el Congreso bueno en definitiva yo creo que lo que se ha vivido hoy allí es un perfecto resumen que ratifica todo lo que nosotros venimos diciendo y defendiendo en estos programas y dando la razón a don Antonio García Trevijano en la descripción de este régimen como una oligarquía de partidos y que como es absolutamente irreformable que hay que ir pues a una ruptura a través de un periodo de libertad constituyente que desemboque en una en una democracia efectivamente nada de reformar algo que ya está podrido de origen eso es romper y generar algo nuevo en el que sí que haya separación de poder al fin y al cabo la constitución es límite al poder político y la fuerza de la nación para poner unas reglas de juego en las que en las que podamos dormir tranquilos porque el poder y el legislativo estén separados y por supuesto que no pueda meter ninguno de los dos la mano en el judicial y mientras no lo consigamos pues aquí seguiremos tratando de explicar las noticias de cada uno de los días y hasta que tengamos la hegemonía cultural y podamos cambiar la verdad de juego pues muchas gracias Pedro Manuel por tu aporte como siempre todos tus criterios son valiosísimos ha sido un placer la verdad porque últimamente estoy yendo por ahí a sitios en que pues me toca pelear y defender lo que creo que es obvio y estar en casa exponiendo esto pues la parte de sencillo es como una terapia realmente los dos son importantes los dos son importantes lo que es trabajar muchas gracias Pedro Manuel y muchas gracias a nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente y a los nuevos programas de Partido Gracias teeny muchas gracias Gracias por ver el video